Esto es JDB Radio, la radio más cabuno del género Hey, ven súbete y pon esa nalga a brincar Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime Mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Así se hace, baby Pon todo ese culo a brincar Pon todo ese culo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche yo te quisiera ganar Voy por una de las ondas me busqué Van a llover los billetes de a cien Mueve ese culo que te quiero ver Encima bailándome, botella en mover Pásame la buca que quema Pide más todo lo que tú quieras Que aquí el dinero no es problema Hoy quiero contigo, no importa lo que cueste Pide lo que sea, mami, que hoy esta te suelte Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo Amo un baile privado Que lo que quiero es darte castigo Ey, ven, súbete Y pon esa nalga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime Mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ey, así se hace, baby Pon todo ese culo a brincar Pon todo ese culo a brincar ¿ have? Had demann dus atak Yeah, had demann dus atak Demann eme ke atrea pas anonye, bady make her bead in agrandis atak Make a pussy sing like sang Get wet light van dis atack Yeah, das es me Make you get pan your ne breaker Nigga pani barx, hit in every band dis atak позволía Any time you see me Pack up your body, ya set this up, that me me know So you ready, feel me Any time you wanna get fixed so properly you happy Just bring it and give me So you wanna fuck with a singer Make your bumper jump for a winner Hey, ven subete Y pon esa nana a brincar Tu quieres, yo quiero Entonces ven y dime Mami chula como lo hacemos Así se hace baby Pon ese culo a brincar A brincar, a brincar Y dime cuanto dinero esta noche Tu te quisiera ganar Dice mami Pon ese culo a brincar Tu sabes que llego el níquel Que tiene mucho para gastar Nos vamos para mi casa Donde los dos podemos jugar Si quieres vamos a mi cuarto Tengo el tubo y después de trepa Fuimos a la cocina Luego terminamos en la piscina Viendo el mundo como una asesina Como tragaba todas mis vitaminas Así me gusta una f*** bien fina Ella hace todo lo que me fascina Le di como un loco todita la noche Se fue y nos pidió la propina Hey, ven subete Y pon esa nalga a brincar Y pon esa nalga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime Mami chula como lo hacemos Ay, hace, 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 baby Con todo ese culo a brincar Tú no a brincar Tú no a brincar Tú no a brincar Y dime cuanto dinero esta noche Tu te quisiera ganar Hey Yeah Maruco Arcángel La maravilla Conches Nicky Jam Dímelo papi Rosan Solo los mejores suenan aquí JDB Radio La radio más cap tron del género online Firmando Mmm Okay Enfemi Música El